¡Hola Mario Pintores! Bienvenidos al canal de Barbillicia y ya empiezan las épocas de los resfriados. Ya cambia el tiempo, viene el frío de repente, no nos lo esperábamos, las lluvias torrenciales y catapunchinpun. Ya estoy aquí resfriada. Lo que pasa es que no me encuentro mal como para estar en cama pero me lagrimean los ojos, me moquea la nariz y eso es un engorro, la verdad que sí. Bueno, continuamos aquí en el Paper Mario Oeste. A ver, vamos a ir de nuevo a la senda escarlata. ¿Por qué vamos a la senda escarlata? Bueno porque, espera dale ahí hombre que te estoy dando. Porque había un caminito, si no recuerdo mal, que nos quedaba aún por investigar. Venga ahí, senda escarlata. Bueno, si estornudo de repente, aquí ya es conseguido, cuando ya me puedes abandonar, vale. Si de repente estornudo, es que estornudo, ¿vale? Y ya está, no hay más, no hay más. Mira el toad, qué feliz está por aquí. Según los toques que se colaron en mi casa, la puerta se atascó y no había forma de abrirla, pero yo creo que quería montar una fiesta o algo. De todas formas le dieron una mano de pintura a la fachada antes de marcharse, así que he decidido no denunciarlos. Esto fuma nosotros, o sea, no es por nada. No es por nada. Bueno, voy, estoy a tope de pintura. A ver, eso ya lo habíamos activado. Bueno, al igual si lo activábamos otra vez nos da más cosas, pero yo lo que quiero, salta, ahí, salta, es mirar ese segundo camino. Mira qué montonazo de pintura, lo que pasa es que ahora ya está todo pintado, ya no lo necesito. Vale, habíamos venido por aquí. Habíamos venido por aquí y por ahí, ¿vale? Pero ahora vamos a venir por aquí. A ver hacia dónde nos lleva esto. A ver. Esto nos lleva hacia unas zonas que están sin pintar. Ahí sí, ahí sí. Venga, salta. Salta. Bien. Ay, parece que ahí arriba hay alguien un poquito desinflado. ¿Y cómo llegamos hasta allí? Bueno, de momento vamos a darle un golpetazo a este y entremos en combate. Ah, bueno. Ha venido, ha venido con refuerzos. A ver, vamos a ver. No quiero usar uno de tres. No, 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 no. Vamos a utilizar el martillejo este. Carta lista, pintura lista. Lanzamos el ataque y venga. Toma ya. Y de rebote le hemos dado un poquito al otro. Y nos protegemos. Estupendo. Bien, bien, bien. Ah, pues tendría que haber usado punto. Vale, bueno. De momento... A ver, venga. Vamos a ver. ¿Tenemos alguna cosa así blandurria? No, ya solo me queda... Ah, sí, sí, sí. Mira, me queda esta, por ejemplo. Otro saltejo. Carta lista, pintura lista. Vamos al ataque. Venga. Y... Bueno, con uno ya nos valía. Con uno ya nos valía. Ay, ay, ay. ¿Cómo estoy? Martillos, martillos, para mejorar nuestro martillo. Y... No, dale ahí. Un poquito más atrás. Ah, ahí lo tenemos. Martillitos. Y... A esto lo pintamos. ¡Oh, mira! Un... Un toad moradete. Martillitos, martillitos. Ahí lo pintamos también. Recogemos. Venga. Ay... Vamos a hablar. No, habla. Habla, Mario. Ay. Saludos, Mario. Soy el capitán del equipo de salvamento morado. Me han informado de que resulta imposible escalar esta pared. En cuanto a recibir aviso, movilice a todas las unidades para dar con la forma de subir. Mis tres reclutas deberían haber vuelto ya, pero por ahora no hay ni rastro de ellos. Si te encuentras con algún toad de salvamento morado, dile que regrese aquí inmediatamente. ¿Entendido? Cambio y corto. Los miembros de los equipos de salvamento sois lo más. Me encantan vuestras bufandas a juego con los uniformes. Gracias. De todos modos, no nos hemos alistado en un equipo de salvamento por motivos estéticos. Nuestra misión es enderezar en tuertos y socorrer al necesitado. Luchar contra la injusticia en cualquiera de sus formas. Y ahí hay otra estrella que la estoy viendo. Si alguna vez quieres hablar con nuestro coordinador, pásate por la sede del equipo de salvamento en el barrio amarillo de Puerto Prisma. Vale. Bueno, pues supongo que... Mira, ahí hay un extintor. ¡Pintor! ¡Oh! Mira, sorpresa, sorpresa. ¿Dónde estáis, eh? Bailamos en corre, nos va la pintura. No metas los borros, que no es cosa tuya. No me ha dado tiempo a darles un ataque de estos. A ver. Vamos a escoger, vamos a escoger... Vamos a escoger uno potentito. Venga, este. Carta lista. Pintamos, pintura lista. Lanzamos el ataque. Y a ver si le tengo suerte. Ahí, sí, le hemos dado el refilón al otro. Nos protegemos. Y a ver, y ahora... Con una de estas yo creo que ya va. Carta lista, esta ya está pintada. Lanzamos el ataque. Con un saltejo estos que hagamos. Ahí, listo. Fuera, fuera, fuera. ¡Fuera! ¡Tarán, tarán, tarán! Vale, pero me parece que no vamos a poder subir todavía por ahí. Necesitamos a los toads morados. Ahí hay algo, pero es que no lo puedo pintar porque estoy aquí abajo, estoy aquí abajo. Bueno, vamos a echar un rápido vistazo. Un rápido vistazo aquí. A ver si me hubiera dejado algo. Mira, esto me va a venir bien. ¡Tarán, tarán! Ay, que me cura un poquito. Aquí, mira, una cartita más. Va bien, va bien. Y hemos gastado bastantes cartas antes. Por aquí, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, aquí está la cafetería. Esto ya estaba todo pintado. Y, espera, que por aquí había algo aquí, ¿no? ¿He pillado ya? ¿O no? No, sí, ¿no? No lo sé. Bueno, pues vale. A ver. Esto ya está todo pintado. Si pegamos aquí no pasa nada. No pasa nada. Vamos a hablar con este toad. La verdad es que me quedé en la gloria cuando aplastamos aquellos tipejos. Pero ahora no me queda ni un cliente. Y una cafetería sin clientes es como un jardín sin flores. Como un libro sin páginas. Como un toad sin lunares. Ay, qué tristeza más grande. Lo siento, toad. No se puede tener todo en la vida. Sí, pero aquí está todo pintado ya. Vamos a pegar ahí. Esto se aplasta. Esto ya está todo. Esto ya está todo. Esto. Estoy revisando que lo haya investigado todo. ¿Aquí qué dice? No, lee. Cuidado con las ladrones de pintura. Vale. Pues no. Todo esto ya está. Ya lo habíamos pintado también. Así que supongo que a los exploradores estos de todas moradas no los encontraremos por otro sitio. Vale, pues... Eh, aquí he visto algo que brilla. ¿Eso era una moneda? Creo que sí. Tiri, 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 tiri. Vale. Pues sí, sí, sí. Por aquí ya está. Por aquí ya está. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos vamos a otro sitio. A ver, un segundo. Vamos a dar un vistazo por aquí. Por aquí. Esta ya está. Sí, bueno. Vale, sí, superado. Ya la habíamos superado antes. Ah, bueno, mira, pero me dan... Me dan una que otra moneda más extra. Un poquito de pintura. Bueno. Pues vale. Esto ya está. Así que vamos a seguir avanzando. Venga, arriba. Lago Cereza. Vamos a ver. Lago Cereza. ¿Quién nos esperará en el Lago Cereza? Hombre, ya va a empezar el nombre de hambre. Pero qué diandres. Mira, Mario. ¿Qué pasa? Hay un Toad ahí enganchado. Sí, hay un Toad enganchado. Se ha despegado. Ese Toad tío ha cerrado el cubo. Lo has visto, ¿no? Menudo tortazo se habrá dado. Pues si baja planeando. Ha debido de caer en algún punto del lago. Ojalá no haya pasado nada. Vamos a buscarlo. Ay, ojalá no estornude mientras estoy hablando. Bueno. Vamos allá. Esto por aquí. ¿Qué? ¿Te abres o cómo va esto? No, no se abre. Rayos, parece que está trancada por el otro lado. No creo que podamos abrirla. Hay que entrar como sea y salvad al Toad, Mario. Mario. ¿Y cómo pretendes que lo hagamos? Pregunto. Pregunto. Si diéramos que una forma de subir a los bloques no nos costaría nada saltar la valla. Vale. Un momento, sí, señor. Una línea perfecta. Fíjate, va bien, Mario. Porque te voy a enseñar una técnica flipante. A ver. ¿Ves la línea de la puerta? Parece una escalera. Que sí. Pues cuando te encuentres con líneas así de claras, podrás poner en práctica la técnica del recorte. Pulsa I para probarla. Vale. A ver, I. Tachán. Ahora lo ves más claro, ¿verdad? Con esta técnica podemos trasladarnos a otra dimensión y recortar parte del escenario. Venga, Mario. Recortando, que es gerundio. Vale. Mira el gamepad. ¿Y ahora qué? Bueno, en el gamepad nos sale una serie de cosas. Que dice... Eso es. Nos hemos salido de nuestra dimensión. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás cómodo? Bueno, ya he hecho mi parte. Ahora te toca a ti, Mario. Comienza a recortar desde el punto que brilla y sigue la línea. Esto... ¿Y cómo recortamos? Vale. Vamos recortando. Dándole aquí toquecitos al gamepad. Vale. También podemos arrastrarlo más rápido. Así se recorta. Ya lo creo. Y acabamos de recortar ahí un trozo. Y ahora nos sale la imagen en el gamepad. Y hala, ya hemos llegado. A la parte de arriba. ¡Tachán! Ya puedes hacer recortes. Ah, pues al igual puedo hacer recortes en la parte de ahí atrás para llegar a la zona esa que no podía. Cada vez otro lugar es donde creas que se puede recortar. Hala con dudas en pulsar y... Vale. Venga. Y ahora saltamos al otro lado. Ya estamos al otro lado. Vamos a despegar. Estoy despegando. Despegar. Ahí. Despegando. Así ya tenemos el camino abierto. Y no hay que hacer cosas raras luego. Vale. Ah, mira. Aquí hay un trocito de cositas sin pintar. Bien, bien. Así damos ahí un golpe. Nos sale un poquito de pintura. A ver qué tenemos aquí. Tenemos un punto de guardado. Vale. ¡Toma! Le hemos pegado en todo el tabulete. Y ahora... Oh, madre mía. ¿Cuánta gente hay por aquí? Pues vamos a hacer uno de tres. Carta lista. Pintura lista. Lanzamos el ataque y a ver si se me da bien. Yapa, yapa. Vale. Un poquito más. ¡Oh, toma! ¡Qué bueno! Ese ha sido buenísimo. Ese ha sido buenísimo. Toma, aguanta las cositas. Mías, mías, mías. Todas para mí. Todas para mí. Uy, ya debo estar a puntito. Sí, a puntito, a puntito. Tengo que estar ya de rellenar ahí la siguiente mejora de martillo. ¡Ay, cómo estoy! Venga, pintamos. No, a ver. Un poquito más. Un poquito más para allá, hombre. Ahí. No, desde luego las cartas buenas yo creo que se tendrán que comprar. Porque aquí solo me dan saltejos. Que bueno, para los enemigos débiles vienen bien, ¿no? Pero... Uy, ahí vi muchos en línea. Sí parece solo uno, pero son muchos en realidad. Y como son de papel, están ahí camuflados. Bueno, esto está ya todo pintado. ¿Por qué no te metes en el mazo, colega? ¿Tienes algún problema con nosotros o qué? Te crees mejor que nadie yendo de independiente por la vida, ¿no? Ahora resulta que eres un shy guay. Venga, tío, que solo nos falta uno para completar el mazo de cinco. No te hagas el estirado, anda. Pues tú lo has querido. ¡Ah, por él, chavales! Rayos, se ha escapado. ¿Y a ti qué te pica, mazo de uno? ¿Quieres pelea? Mirad qué pintas lleva. Se creará el amo por ponerse una cola de tanuki debajo de la nariz. ¡Ah, por él! Bueno, no me han dejado de hacer absolutamente nada. No me han dejado de hacer absolutamente nada. ¡Oy, oy, 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 oy! Me han pegado ahí una buena paliza, ¿eh? Bueno, mazo de cuatro shy guys. Vale. A ver, ¿qué podría hacer aquí? Bueno, pues creo que voy a utilizar... ...un martillo. ...carta lista. Vamos a pintar. A ver si... A ver si... A ver si le doy... ...un buen golpe. ¡Ya! Toma. ¡Ay, ay, 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 ay! Estos son peligrosos, ¿eh? ¿Cuántos deben quedar? Bueno, ¿sabéis qué? Que voy a utilizar este. Carta lista. Pintamos. Pintura lista. Nos damos el ataque. ¡Ay, cómo estoy yo aquí! Ahí, a uno. ¡Ay, ese ha fallado! Y ahí va otro. Toma ya. Eliminados. Y ahora una carta de tres martillejos de estos. ¡Ahora sí! Ganamos ahí una nueva ampliación. Ahora debo tener 200, ¿no? No, 180. Bueno. Por 180. ¿Y por aquí no puedo ir? No. Por aquí. Por aquí sí, pero no veo... No veo que falte nada por pintar por aquí. Vale. Vale. Nos vamos por acá. ¡Ay, pobrecito, Chegai! Me da penita y todo ahora. Y... Corre, corre, corre. Por ahí. Vale. Saltamos. Saltufla. ¿Qué será esto de la saltufla? Tendré que probarlo. Que no lo tengo muy claro. ¡Oh! Está descolorido. Pobrecito. Esto. Sé que en teoría somos enemigos y tal, pero gracias. Esos tipos me hacían la vida imposible, pero supongo que ya puedo respirar tranquilo. Estoy empapado. Me he quedado todo desvahío, pero por lo menos ya no tendré que juntarme con esa panda de cazurros. Todos me detienen por el rarito porque voy a lo mío en vez de seguir a las masas. Pero me da igual lo que piensen. Yo he nacido para molar en solitario y nadie me hará cambiar. Caray, menudo discurso. Deberíamos... Deberías dedicarte a la política. ¿Una lata de pintura que habla? He debido golpearme la cabeza. Coge esto. Creo que me voy a desmayar. ¿Y qué nos da? ¿Qué nos da? Crece tu mano de ataque. Madre mía, que regalazo. ¿Te ha vuelto a tirar? El Shy Guy te ha obsequiado... Te ha obsequiado un espacio para otra carta más. Dicho de otra forma, ahora puedes usar dos cartas durante tu turno en los combates. Qué tipo tan generoso. ¡Eh, Piltrafas! Apilaos con nosotros. Ya veréis qué guapada. Pero qué obsesión. Y no solo eso. Según un estudio reciente, apilarse en mazos de cinco o más tiene efectos muy beneficiosos para la salud. Dos mazos de cuatro Shy Guy. Mira tú, oportunos. Vamos a probar con ellos el regalo que acabamos de recibir. Prueba a lanzar dos cartas a la vez para realizar más acciones en un solo turno. ¡Uh! Bueno, pues a ver. Elige dos cartas. A ver, ¿qué hacía? A ver, la saltufla. Si les conoce a quién se le ocurrió comprar una pantufla verde y acoplarle un muelle pero el invento es más de práctico para saltar repetidamente. Vale. No sé, lo voy a probar. A ver. Y también voy a probar este otro. Vale. Cartas listas. Pintamos. Pintamos. Pintura lista. Y lanzamos nuestro ataque. A ver, ¿qué combo más raro es este? ¿Ya está? Pues vaya. ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! Este ha sido buenísimo. ¡Ay! Este ha fallado. Uno por otro. Uno por otro. ¡Ay, ay, ay, ay! Y... ¡Ay! Bueno, ahí sí me he bloqueado. Ahí sí me he bloqueado. A ver, a ver. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Vamos a poner este por aquí. Vamos a poner este por aquí. Cartas listas. Pintura lista. Porque estas ya están pintadas. Y lanzamos el ataque. Venga. ¡Ya! ¡Toma! Y ahora... Y ahora... Salto. ¡Ahí está! Pero voy a necesitar cartas un poquito más fuertes, ¿eh? Para próximos ataques. ¡Ay! Se recoge ahí. ¡Cuánta pintura! ¡Cuánta pintura de colores! ¡Ah, sí! ¡Listo! Esto hay que pintarlo. ¡Ay! Bien. Eso hay que pintarlo, pintarlo, pintarlo. ¡Uy! Aquí hay algo raro. A ver. Aquí hay algo raro, pero... Ah, vale. Tirar, tirar, tirar. ¡Ya! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Examinar. ¿Qué hemos encontrado? ¡Oh! Zapatos de todas. Vale. Muy bien. Esto también hay que pintarlo. Ahí, pintadito. Muy bien. Vamos a ver por aquí. Uf, estoy ahogando ya. No puedo respirar. A ver, pegarle un poquito. Nada, nos da pintura. Vale. Y... Ahí. Por aquí. Que tenemos monedas. ¡Ah! Vamos a subir por aquí. Primero. Bueno, tenemos dos caminos posibles. Por ahí abajo y por aquí arriba. A ver. Vamos a ir primero por aquí abajo. Aunque ahí al fondo ya veo un árbol. Que tiene... Los calzones de Toad. Ahí me ha pegado. ¡Ahí va! ¡Vualá! Viene potente, eh. Viene potente. A ver. Pues vamos a utilizar... No, voy a utilizar solo una. A ver si es suficiente. Si le pego varios saltos a la vez, será suficiente. Yaba, 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 yaba. Y toma ya. Ha sido suficiente. Jejeje. Vale. Pinturita, pinturita. A ver. Esto por aquí. Esto por acá. Esto por aquí. ¡Uy! Un Shy Guy descolorido. Dos Shy Gys descoloridos. Ya me van a empezar a faltar cartas, eh. Venga, cartas listas. Pintura lista porque este está pintado. Voy a tener que ir a... A comprar. Ah, no le ha llegado al otro. Va como en cámara... Va como en cámara lenta el pobre. A ver, no tengo ninguna cartita así de salto débil. Sí, esta. Venga, cartas listas. Pintura lista porque está pintada. Y vamos allá. Ya. Y fuera. Ya hemos acabado con él. Venga. Y pintamos por aquí. ¡Oh! Martillejo. ¡Oh, qué bien! Y un poquito de vitalidad. Solo necesitaba, solo necesitaba. No, vamos a ir primero por aquí. Venga, baja. Así. Vamos a venir primero por aquí. Pintamos esto. Y le damos un golpe ahí. Aquí tenemos... Los calzones de Toad. Muy bien. Ah, ese póster estaba descolorido. Ahora... Menos mal, ¿eh? Porque se me habría pasado, si no. Le doy la vuelta. Por aquí. ¡Eh! Ahí está. Que estaba descolorido. Y parecía que no, ¿eh? Pero lo estaba, lo estaba. Y ahora subimos por aquí. ¡Corre, corre! Que nos da tiempo. ¡Corre! Y ahí tenemos... ¡Oh! Martillo bate. Eso está bien. ¿Y ahora qué? Me falta el gorrito de Toad, ¿no? ¿O qué? A ver, no. Mario, que te me quedas atascado donde no es. Y vamos a darle un golpetazo aquí. Vamos a quitar al enemigo. Y cogeremos las cosas correspondientes. A ver. Primero. Son dos. Vale, son dos. Bueno, pues vamos a utilizar esto. No, mejor. No sé para qué servirá este. Pero voy a probarlo. Cartas lista. Pintura lista. Lanzamos los ataques. Y a mí para qué sirve. ¡Ah! Llegamos a un refuerzo. Vale. ¡Toma! ¡Genial! ¡Oh! Ahí no me he podido proteger. Bueno, pues ahora creo que con uno de estos, con un saltejo, ya ahora es suficiente. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ya es suficiente. La cuestión es pillarle el puntillo a los altos. Y ahora ya podemos aquí recoger las cosas. Mira. Pintura, pintura roja. Así. Y por aquí abajo. Ahí. Sí, ya había ido por arriba. ¡Uy, uy, uy! Corre, corre, corre. Que ahora mismo no tengo ganas de enfrentarme a ti. Ay, ahí hay un Toad. Ahí está. Mira un Toad colgando del árbol. Debe ser que hemos visto caer del barco volador. Tenemos que rescatarlo antes de que se lo lleve el viento. ¡Hala! Pues también se iba llevando el viento aquí a enemigos. Bueno, pues ahora es que te digo. ¿Cómo vamos a colocar este? Solo es uno, ¿no? Venga, sí. Cartas listas. Pintura. Venga. Oye, que tengo más pintura aquí. No me seas así raro, ¿eh? Lanzamos el ataque. Y venga. Ya. 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 Toma. Y toma. ¡Tachán! ¡Victoria perfecta! Ah, bueno, aquí le he pegado, ¿eh? Y venía por ahí en plan refilón. Y le he pegado. ¡Vualá! Bueno, pues... Vamos a utilizar... Esto. Y de momento así, porque no sé cómo irá la cosa. Venga, pintura lista. Vamos allá. Venga. Y... Vale. Muy bien. Y... ¡Ah, vale! Que este tiene el pincho. Este tiene el pincho. O sea, que tendré que darle con un martillo. Vale, pues venga, el martillo. Eh... Tengo... Ya, sobre todo este martillo. Venga, cartas listas. Pintura lista. Y al ataque. Ok. Venga. ¡Ay! Necesitaba un poquito más. Necesitaba un poquito más. Ya, la persona tiene que usar este otro martillo. No quería... No quería usar este otro martillo. Pero va... Al final... Que me he equivocado. ¡Ay! Venga, vamos allá. Ya. Toma. Y... De refilón ya nos cargamos al otro. Así que tampoco va a ganar. Tampoco ha venido mal. ¡Ah, pero me estoy... ¡Me estoy quedando sin cartas! ¡Me estoy quedando sin cartas! ¡No! ¡No! ¡Dejadme esquivar! ¡Dejadme esquivar! Bueno, esto es solo uno. Vamos allá. Cartas listas. Pintura lista. Al ataque. Y... ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, qué bien, qué bien! Un puntito ahí para recuperar. Mira, paso de recoger esas monedas de ahí. Porque no paran... De llegar bichos de estos. A ver, por aquí. Ahí está todo pintado. Vale. Sí, ya sé que habría estado bien recogerla. Pero es que no paran de llegar Shy Guys volando. Yo ya no me fío. ¡Venga, Mario! ¡Que tú puedes! ¡Pinta eso! ¡Ya! Ahí está. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡No tenemos puente! Hay que... Habrá que apagar el ventilador. A ver. Centro del lago cereza. A ver, déjame, déjame mirar por aquí. Déjame mirar por aquí. Leemos. Mirador panorámico. Cerro cartulino tan hermoso que dan ganas de recortarlo. Y ahí tenemos el recorte. ¡Sí, señor! Nos vamos a la pantalla táctil. Y... Venga, va. Corre, tijeritas, que ya he hecho el recorrido. ¡Estupendo! Ahí tenemos ya la montañita recortada. Y solamente tenemos que llegar hasta el otro extremo. A esto, el recortero está genial. Está genial. A ver, venga, que ya está recortado. Y ahora... Apagaremos el ventilador. Sí, sí, el viento parece venir de aquí. Esos objetos tridimensionales tan raros se los denomina cosas. Las cosas se pueden estrujar como yo cuando me convertí en el trozo de papel que soy ahora. ¿Te acuerdas? Venga, pulsa A para estrujar este ventilador como se merece. Pues venga, vamos a estrujar el ventilador. Estrujamiento máximo. Y ahora obtenemos una carta. Vale. Y ya está. El puente se ha trazado. O sea, se ha puesto ahí bien. Ah, quitamos esta pegatina. Ahí tenemos el atajo. El puente para poder cruzar aquí. Vuelve al otro lado. A ver. Este hay que pintarlo. No, un poquito más para acá. Ah, sí. Y esto también hay que pintarlo. Uf. Mira, mira. Una flor de hielo, una flor de hielo. Bien, bien, bien. ¿Y aquí qué? Aquí pues ahora mismo no hay nada más. Y por aquí, por aquí. No habrá un puntito de guardado, ¿no? Por aquí. Porque iría bien. Sí, ya sé que por ahí tengo cosas que hacer. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Ah, mira. Martillo bate. ¿Y por aquí a dónde vamos? Bueno, una zona descolorida. ¡Ay, cuánta gente, cuánta gente! Bueno, todavía queda mucho, mucho por hacer por aquí. Pero, pero, esto de momento lo vamos a dejar para el próximo episodio. Así que como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!